A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 31 de octubre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos el informe entregando algunos niveles técnicos relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios. En esta ocasión vamos a comenzar con la acción de Bancolombia Ordinaria, que es el activo más destacado al finalizar la jornada. Recuerden que todos pueden tener acceso a su plataforma informativa y allí van a poder estar enterados de todas las noticias e informes que diariamente están impactando a los mercados. Retomamos nuestro informe técnico con la acción de Bancolombia Ordinaria, que rompe su resistencia ubicada en los 38 mil pesos. Su siguiente nivel de resistencia técnico quedaría ubicado en los 38 mil 700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y establece un soporte técnico para este marco de tiempo diario ubicado en los 36 mil 500 pesos. Para este periodo de tiempo conserva su movimiento alcista. Por su parte, el índice MSCI Colcap, que mantiene su zona de soporte ajustada a los 1,300 puntos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 1,370 puntos. En este marco de tiempo diario continúa su movimiento lateral. La acción de BHI, con una resistencia técnica para este periodo ubicada en los 315 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 290 pesos. Para este periodo de tiempo continúa su movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que mantiene su soporte ajustado a niveles de 26 mil pesos, y una resistencia cercana a los 29 mil pesos. Para este periodo de tiempo conserva un movimiento lateral. Por su parte, la acción de la BBC, que no presenta cambios en el panorama técnico, su zona de soporte se mantiene ajustada a los 9 mil pesos, y una resistencia técnica demarcada en niveles de 11 mil 600 pesos. En este periodo de tiempo conserva un movimiento lateral. La acción de Celsia, que mantiene su soporte cercano a los 3 mil 700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, en esta última jornada estaría elaborando nuevamente una vela tipo doji, y conserva su resistencia ubicada en los 4 mil pesos. Para este periodo de tiempo conserva su movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia estaría ubicada en los 8 mil 400 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 7 mil 700 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa su movimiento alcista. La acción de Canacol, que estaría elaborando velas tipo doji, y mantiene su resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 11 mil 200 pesos. Y como la acción permanece ajustada a mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte. Para este periodo diario, se mantiene su movimiento bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, con una resistencia cercana a niveles de 15 mil pesos, y un soporte técnico demarcado en los 14 mil pesos. En este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa continúa ajustado a niveles de sobrecompra en este periodo. Seguimos con nuestro informe con la acción de Ecopetrol, donde la oferta vuelve a retomar el control, y mantiene su soporte técnico ajustado a los 1.700 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo. En cuanto a su resistencia para su marco de tiempo diario, se mantiene en los 1.840 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. En su marco de tiempo diario, continúa su desplazamiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que conserva su resistencia ajustada a los 2.600 pesos, y un soporte técnico cercano a niveles de 2.450 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa su movimiento lateral. La acción del Grupo Bolívar, que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior, y mantiene su soporte técnico cercano a los 60.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que se mantiene en los 66.000 pesos. En este periodo de tiempo, conserva su movimiento alcista. La acción de éxito, que rompe su soporte ajustado a los 2.300 pesos, nivel que habíamos detallado para los últimos informes, su nueva zona de soporte técnico quedaría ubicada en los 2.250 pesos, y una resistencia cercana a los 2.500 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa su movimiento lateral. La acción del Grupo Árago Ordinaria, que conserva el soporte técnico ajustado a los 18.200 pesos, este nivel que detallábamos en los últimos informes, ante su resistencia, ahora sería su nivel de soporte más cercano, y una resistencia que se mantiene en niveles de 20.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur ordinaria, que conserva su resistencia en niveles de 35.700 pesos, y un soporte técnico cercano a los 32.500 pesos. Para este periodo de tiempo, su desplazamiento se conserva lateral. Continuamos con la acción de ISA, con una resistencia ubicada en los 18.500 pesos, este nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco semanal, y conserva como soporte técnico los 17.000 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de PI, que conserva como zona de soporte los 67.000 pesos, y una resistencia cercana a los 70.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia más cercana. En este periodo diario, mantiene su movimiento bajista. Continuamos con la acción de Preferencia Laval, que mantiene el soporte ajustado a los 420 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 450 pesos. Este nivel ya también está ajustado a su promedio móvil de 200 días. En este marco de tiempo diario, mantiene su movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero conserva como resistencia niveles de 36.100 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes, y que sería la parte superior de su estructura, y un soporte técnico cercano a los 33.500 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. Importante que logre ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, mantiene su resistencia ubicada en los 8.000 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 6.800 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa su movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 14.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 12.000 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, estarían ajustadas a niveles de sobrecompra en este periodo. En su marco de tiempo diario, mantiene su movimiento lateral. La acción de Preferencia Alda Vivienda, donde la oferta vuelve a retomar el control, y conserva su resistencia cercana a los 20.000 pesos. En cuanto a su soporte para este periodo, se mantienen los 18.000 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia se mantiene lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con una resistencia cercana a los 13.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte técnico cercano a los 11.800 pesos. Para este marco de tiempo diario, su tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Algrupo Osura, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 23.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte que se mantiene en los 21.900 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. Índice de Fuerza Relativa comienza a ajustarse a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Promigas, con una importante vela de cuerpo amplio, mantiene como resistencia los 8.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 7.200 pesos, este nivel que hemos resaltado para los últimos informes. En este marco de tiempo diario, continúa su movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este periodo con la acción de Terpel, que aún conserva como zona de resistencia los 10.500 pesos, este nivel que hemos estructurado en los últimos informes, y un soporte técnico que se mantiene en los 10.000 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa su movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy,